El panorama que proyectan los defensores de los consumidores en el tema de energía es bastante desalentador para la población, por lo cual brindan recomendaciones a los usuarios. Lo que sí tiene que hacer el usuario es leer su medidor, ahora hay que hacerlo, leer su factura, aprender a leer su factura y por otro lado empecinarse con los procedimientos de reclamo. Y algo que sí te puedo decir que es importante, si Dignorte no va a medir las costillas, también tenemos nosotros que medir las costillas en este sentido, reclamar sus facturas. Segundo, hay que obligar a Dignorte a que bajen los medidores de 2.5 metros de altura, como manda la normativa de servicio eléctrico. Y también a Dignorte que está obligado a entregar las colillas de lectura, porque si Dignorte no entrega sus colillas de lectura, también es catalogado como fraude en la facturación. O sea, tanto el que comete los abusos en materia del consumidor, también lo comete la empresa distribuidora. Entonces aquí hay que considerar un tema de igualdad. Y por otro lado, pues, si las condiciones continúan de esta manera, van a haber más alza de energía eléctrica. Eso lo tengo asegurado. En lo que resta del año va a haber más alza de energía eléctrica. En diciembre nos van a ganar nuestros regalos, te lo aseguro. Y por otro lado, en peor de los casos, la empresa, los sinvergüenza, los generadores que cerragan las vestiduras hoy en día, porque nunca bajaron los precios de la generación, también en su momento deberían de reformar la ley que le da más ganancias a ellos. Y por otro lado, lo otro que puede existir es que haya momentos de racionamiento, o sea, pagones más constantes en departamentos, y obviamente donde hay más densidad de consumo, que son obviamente en barrio, la ciudad capital. En cuanto a los posibles embargos, López explicó que no sería en todos los casos, sino en aquellos que representen grandes intereses económicos para la empresa distribuidora de energía. Lo que nosotros podemos entender es que, mira, hay casos donde hay usuarios que han dejado deudas grandes, y se han retirado de los números nices, y se han ido, y han dejado las casas, los negocios, y han quedado deuda hasta 30 mil, 40 mil, 50 mil cortos. ¿Y quién no va a pagar? Absolutamente nadie. Entonces, posiblemente Disnorte utilice esos mecanismos que establece la legislación civil, como una demanda civil, para poder obviamente recuperar el dinero que es. Pues, obviamente, algo que Disnorte, hoy en día, si se aprueba esta iniciativa de ley, va a tener derecho. Marcos Medina, Noticias 12.